Insiste Barbosa, entrega al medio, respalda Parra, atento con Osmar Ferreira, aparece Jomini, le da al arco, Benítez rebote Parra, ahí está, tapó el arquero, gol, 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 el atlético de Rafaela, Tromsky el último que encontró el rebote, gol, gol, de la crema, dos tapadas fenomenales de Benítez, la tercera fue la vencida, llegó, Tromsky, se rearma el partido, ahora atlético de Rafaela, pierde Peronosa.